El expresidente Danilo Medina infiló este jueves sus cañones contra Leonel Fernández y el mandatario Luis Abinader. Conectamos con nuestro periodista Osiris Mora, quien está en directo con las declaraciones del también presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Adelante, Osiris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Así es. Tal como lo indicas, Danilo Medina criticó hoy al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacando que esa organización política, el crecimiento que ha tenido es supuestamente ficticio y que el padrón que este llevó a la Junta Central Electoral de más de un millón de afiliados no corresponde con la realidad. Ustedes oyen que depositaron un padrón que tiene tantos miles, pero esos son, esos son, esos son, esos son, esos son listas de personas. Son nombres que se escriben y se pueden depositar como afiliados si quieren. Pero lo que nosotros estamos juramentando hoy son militantes. Pero también Medina criticó la frase del presidente Luis Abinader de no miren para atrás. A uno lo mandan a mirar para atrás y a nosotros que miren hacia adelante. Pero nosotros queremos que miren hacia adelante también. Porque nosotros representamos el progreso, la dignidad y el decoro de la República Dominicana. Danilo Medina se refirió en estos términos luego de encabezar un acto conmemorativo de los 113 años del nacimiento del profesor Juan Bosch por el Día del Maestro, en donde también se reconoció la trayectoria del miembro del comité político de esa organización, Euclides Gutiérrez Félix, y además fueron juramentados 984 nuevos presidentes de comités intermedios. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios. Gracias Osiris Moras y la política hasta el momento en el país.